Los mercados argentinos atraviesan momentos de turbulencia y el Ministerio de Economía atribuyó la situación a factores políticos a solo seis meses de unas elecciones que pueden marcar un cambio de gobierno. Creo que los mercados no nos están pidiendo cambios en la política económica, creo que está claro que lo que pesa hoy es la incertidumbre política. El lunes, la demanda de divisas empujó a una nueva depreciación del peso, que cotizó en 43,69 pesos por dólar. La bolsa perdió 3,90% y el indicador del riesgo medido por el banco JP Morgan cerró en 846 puntos tras tocar 858 puntos a media jornada. La inflación, la principal preocupación de los argentinos, alcanzó en marzo 4,7% y acumuló 54,7% en los últimos 12 meses. Por ello, el gobierno liberal de Mauricio Macri anunció la semana pasada una batería de medidas que buscan detener la aceleración de la inflación y la fuga de divisas en busca de renovar el mandato hasta 2023. Las medidas incluyen un acuerdo de estabilidad de precios de 64 productos básicos por seis meses, congelamiento de tarifas de servicios públicos y mantener hasta fin de año el tipo cambiario dentro de una banda inamovible. El ministro ratificó la meta comprometida con el FMI de conseguir el equilibrio fiscal a cambio del auxilio financiero de 56 mil millones de dólares a tres años.